Bienvenidos amigos a las noticias WWE. Hoy hay grandes noticias para todos los fanáticos del wrestling. Sin más preámbulos, comencemos. Cody y Brandi Rhodes se despiden de All Elite Wrestling. El día de hoy, 15 de febrero de 2022, Cody Rhodes, el American Nightmare, junto a su esposa Brandi, informaron mediante sus redes que dejan a All Elite Wrestling, en donde Cody agradecía a Tony Khan al igual que a varios luchadores de la empresa, entre los cuales destacan Chris Jericho, Kenny Omega y los Young Bucks, con quienes fundaron AEW. Y dijo sentirse afortunado de formar parte de esta compañía revolucionaria. Por su parte, Brandi igualmente agradeció a Tony Khan y al roster de AEW y el poder haber sido Brand Chief Officer, que es un alto puesto en una empresa, y es el mismo que tiene Stephanie en WWE. Y dijo también que ahora tomarán un tiempo para definir su camino, ella y su esposo Cody. Con esto cabe preguntar, ¿qué sigue para la familia Rhodes? Con su salida de la empresa de Tony Khan, me parece que hay posibilidades de que los veamos de regreso en WWE, pues esta es una noticia que no veía venir, y yo creo que nadie la veía venir. Ya que Cody, como él mismo lo mencionó en su comunicado, fue de los luchadores fundadores de AEW, donde su esposa llegó a tener un puesto importante, y ahora puede que regrese a casa, WWE, en un futuro cercano. Creo que si negocia correctamente, Cody podría ser un añadido importante al roster de WWE, que necesita super estrellas de peso, y Cody Rhodes podría llegar a serlo si es bien recibido por el público. Pues me parece que los fans en All Elite Wrestling nunca supieron apreciar a Brandi y a Cody. Ya hubieron rumores que iba a estar en el Royal Rumble este año en St. Louis, rompiendo la famosa puerta prohibida, cosa que evidentemente no sucedió. Pero ahora parece que sí es posible un regreso a la empresa de los McMans. Imagínate a Cody regresando en el Raw después de WrestleMania. Sin duda sería algo muy especial. Igualmente su esposa Brandi podría obtener algún puesto backstage. Recordemos que ella ya formó parte de WWE en el pasado, cuando fue presentadora en el ring. ¿Qué opinas de la salida de Cody y Brandi Rhodes de All Elite Wrestling? ¿Crees que los veamos de vuelta en WWE? Quisiera saber tu opinión. Jeff Hardy regresa a los cuadriláteros. La semana pasada, el enigma extremo Jeff Hardy informó mediante su Instagram que en marzo dará su última presentación de la gira de conciertos que estuvo dando en las últimas semanas. Antes de volver a su escenario principal, el cual es el wrestling. Esto sin duda emociona a los fans del icónico luchador, que ya tenemos más de dos meses sin verlo pisar un ring. Pero la pregunta es, ¿a dónde irá Jeff Hardy? ¿Regresará a WWE? ¿O habrá firmado y debutará con AEW? Recordemos que el próximo pay-per-view de All Elite es Revolution, el 6 de marzo. Por lo que ya sea ahí o en el siguiente programa Dynamite, podríamos verlo debutar con esta empresa. O bien, regresar a su casa, que es la WWE, y justo a tiempo para WrestleMania, pues es la temporada del camino a la vitrina de los inmortales. Pero eso no es todo, pues ayer lunes, 14 de febrero, Jeff publicó un video en su Instagram, donde se mostraba al enigma con su indumentaria de su alter ego, Willow, a quien hemos visto ya en TNA. ¿Será que Jeff nos quiere decir que Willow hará su debut en WWE o en AEW? O simplemente quería mostrarnos este nuevo diseño del personaje. ¿Tú qué opinas? ¿En dónde veremos a Jeff el próximo mes? ¿En AEW o WWE? Por último, posible regreso de Steve Austin a los cuadriláteros. Una gran noticia para todos los fans del wrestling, aunque no es oficial, aún, es el potencial regreso de la serpiente cascabel, Stone Cold Steve Austin, a los cuadriláteros. En ni más ni menos que WrestleMania este año, que además será en su estado natal, Texas. Esto después de una promo de Kevin Owens, donde ayer en Monday Night Raw le tiraba con todo al estado de Texas y a su gente, llamándolos rednecks e insultándolos de distintas maneras. Varios portales y medios han comenzado a especular que esto podría ser un inicio o que Owens plantó la semilla para una posible rivalidad frente a la leyenda Steve Austin. Esto suena genial, y sin duda sería una lucha que vendería todo el show de WrestleMania, el cual hasta ahora no tiene una rivalidad definida que sea lo suficientemente atractiva para los fans. Y traer de vuelta a Stone Cold sin duda es algo que levantará la venta de entradas para este evento en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Donde por cierto, no han ido muy bien la venta de boletos, pues todavía hay varios disponibles en un estadio que le caben más de 100 mil espectadores. Y recordemos que WWE planea vender no solo una, sino dos noches con más de 100 mil personas, algo que sin duda es una locura nunca antes vista. Y además han estado sacando promociones para vender más entradas, como esta promoción que sacó el estadio AT&T por el Día del Amor y la Amistad, donde hay un 2x1 con este código para boletos para WrestleMania 38. Aunque esta noticia de Stone Cold regresando suena genial, recordemos que él no ha luchado en casi dos décadas, pues su última lucha fue ya hace 19 años, cuando se enfrentó por tercera ocasión a The Rock en WrestleMania 19. Por lo que, por muy genial que suene esto, de un potencial regreso a los cuadriláteros, puede que el buen Stone Cold esté un tanto oxidado después de casi 20 años sin luchar, además del problema de su lesión en la nuca. Pero hey, ya sabes lo que dicen, todo es posible en la WWE, nunca digas nunca. ¿Tú qué opinas? ¿Será que veremos a Stone Cold salir del retiro y tener una lucha más en su natal Texas este año en WrestleMania? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Esto es todo por hoy, no olvides suscribirte para más contenido relacionado al universo WWE y compartir este video si te gustó. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto. Gracias.